el micrófono tenga ahí, ahí sí, pues, ahí estamos. Buenos días, ¿cómo están? Disculpen que es que estoy apenas llegando a la casa, que venimos de viaje. No importa, tranquilo, profe. A ver, profe, relátenos, por favor, ¿qué es que ocurrió en ese incidente? Porque una cosa son imágenes editadas, otra cosa es con el protagonista hablar directamente. Bueno, antes que nada, poeta y Daniela, quiero aprovechar su espacio, que tan gentilmente me ceden para pedir una disculpa pública a la familia ecuatoriana, a los niños, a las niñas, a las mujeres, que vieron unas escenas no correctas, pero no es menos cierto también que fue una reacción ante una acción. No me quiero justificar con esto y no quiero decir que está bien, pero me fui impactado por un jugador del equipo contrario y me agarró fuera de base. Yo estaba tres metros y medio dentro del área técnica mía. también tengo la vista un poco en la jugada que estaba sucediendo y no es que me atropelló nada más, es que me impactó, me impactó, me llevé, caí piernas arriba, no me sorprendió, no es que yo me pude poner rígido ni nada y cuando caí también me impacté y ahí un poco perdí la cordura, un poco no, perdí la cordura producto del golpe y del impacto. y si es bien cierto que no es correcta mis acciones, no es menos cierto que hay una causa y también no es menos cierto que fueron empujones y agarrones porque se están viendo acciones de como que el jugador está en el suelo, que también hay una parte del jugador que se tiran y se empiezan a agarrar la cabeza y hacen gestos que son típicas de como cuando hay un fao en la cancha y están así que los jugadores se pararon y fueron a jugar inmediatamente, no perdieron un segundo del partido, no hay ninguna lesión, yo no le pegué con el puño a nadie, lo primero fue agarrón y empujón, muy mal hecho de mi parte, defendiéndome y defendiendo los colores también a los cuales represento. Después de eso viene corriendo un jugador 30 metros sobre mí y venía a otro lado mío que voy evadiendo, el que viene al lado mío y el otro me entra de lado así, viene corriendo 30 metros a toda velocidad y me insulta. Y en el momento del insulto yo lo saco con el vice, sí, con violencia, verdad, con cierta fuerza, pero yo soy derecho. Y eso fue con la izquierda, también en un acto de prevención mía, de querer sacármelo de encima, y también en la calentura de lo que es recibir un insulto, pero a ninguno lastimé, a ninguno le pegué con el puño cerrado, a ninguno le pegué una patada o un hecho que sea en plena conciencia de que yo fuese a lastimar a alguien. Fue tratando, una reacción mala por lo que le conté, y la otra tratando de sacármelo de encima. Profe, cuando se ve que alguien lo va agrediendo verbalmente, ¿qué le decían? ¿Se recuerda? ¿Qué le decían verbalmente? ¿Lo incitaban después del primer choque con Ruiz? Sí, me recordó mi mamá y me citó mi nacionalidad. ¿Y pero qué le dijeron? Lo que pasa es que no creo que esté bien decir esas cosas ya, cuando ya pasó estos horarios. Como le dije, me sacó la madre y me llamó por mi nacionalidad ofensivamente. Sí, porque esas son pruebas de descarga también, ¿no? El caso de acción y reacción es prueba de descarga. ¿Y cuando oyóla, cuando se le acerca, y ahí es que lo toma con el brazo, usted? No, en el caso de ese joven es que estoy mencionando. El otro es por el impacto, y mi reacción es ante el impacto. Ya después me paro, hay un cúmulo de gente y viene una persona corriendo a distancia sobre mí, a mi área técnica. No es que yo fui a la mitad de la cancha, sino en mi área técnica. Y me insulta, y su compatrota viene del otro lado insultándome también. Ahí es que lo hago más en una defensa personal, de que yo no sé con qué intención él corre a esa velocidad sobre mí y llega hasta donde estoy. Pero la verdad que me ganó en ese aspecto, me ganó en la tramoya, me ganó en la picardía que tanto le gusta a ellos. Y que eso uno no lo ve en alto nivel, obviamente, porque se maneja el arbitraje de otra manera y no hay ese tipo de circunstancias en el área técnica de un entrenador. Profe, usted fue golpeado, ¿hay un parte médico? Porque eso tiene que presentar como apelación después de la sanción. ¿Hay algún parte médico suyo? ¿En qué parte fue golpeado? En el impacto recibo un rodillazo y recibo el antebrazo y el codo a esta altura. Y ahí es que caigo, porque en el momento ya, en las últimas fracciones de segundos, que lo veo arriba de mí, yo volteo así un poco y levanto la pierna. Y quedo en una sola pierna y caigo peor. Si ve la acción repetida y toma la pausa, si yo me lo voy a llevar a usted por delante, lo abrazo y nos caemos los dos y los sujeto. Le digo que no lo pude, no me pude detener, pero que te llegue en forma que él termina con la rodilla sobre mí y el brazo sobre mí y yo termino en el suelo y él termina como de pie. Quiere decir que no fue casual el choque. Para mí, que no es lo importante, obviamente, pero yo sí creo que hay intencionalidad. El árbitro no le venía pitando bien a la UCAS. Quizás eso también prendió un poquito más fuego. Obvio que todas esas cosas traen una presión y influyen, pero... No justifica que yo haya tenido esa acción porque lo ven muchos jóvenes, muchas familias que ven juntos el fútbol y no saben realmente lo que está sucediendo. Pero el VAR llama al árbitro y le da el penalti. Penalti que todos pedimos, que todos vimos y que es muy parecido al que se pitó sin VAR en Cuenca, el partido en la Tacunga, que le pitan el penal a Cuenca a favor de Nacional. Cuando nosotros solicitamos un taller del VAR para todos los jugadores y para nosotros, y en ese taller se nos dijo que cuando se llama del VAR es porque la apreciación de arriba es que es penal para los tres. Entonces, hombro, espalda, y lo atropella y le cae encima dentro del área, ya perdiendo la disputa de la pelota, lógicamente que es penal. Todos quedamos muy sorprendidos. Creo que en eso no hay ningún tipo de duda. Y tal vez eso cambiaba mucho la historia. Pero un partido difícil, una cancha muy muy difícil, por el estado del engramado se juega distinto, mucho calor, y el partido estaba duro. Y nosotros, a pesar de todo eso, intentamos jugar. Salimos por el partido, buscamos, triangulamos, llevamos la pelota arriba, tuvimos una buena posesión, una posesión ofensiva. Y claro, nosotros andamos en una construcción de equipo donde juegan 11 ecuatorianos, y donde también hay jóvenes, uno acaba de llegar del Mundial como Zambrano, Repite Ortiz, que tiene 20 años, estamos hablando de 20, 19, Alan García, 21 años, Brione, 23 años, Cano, 24 años. Es un equipo que está con una ilusión de poder desarrollar ese gentilicio ecuatoriano y ese talento ecuatoriano. Y sí es frustrante a veces ese tipo de impactos arbitrales que nos viene aquejando a lo largo de todo el torneo. Hablo de jugar cinco partidos con uno menos, hablo de que vayan tres veces al VAR porque el VAR indica un penalti y el árbitro diga que no. Y bueno, son cosas que pareciera que no, pero una decisión así cambia la historia de un torneo para un club. La directiva lo respalda, por supuesto, ¿no? ¿El presidente lo respalda? Es que yo tengo la mejor relación de trabajo y afectiva con el señor Danny Walker, con el señor Sergio Balecillo, pero en esta ocasión yo no puedo responsabilizar a la institución de mis hechos. Yo los hechos los asumo como persona natural, como persona propia. Sé que no está bien mi reacción, vuelvo y reitero mis disculpas, pero también quiero que sepan que no fue que me paré con el pie izquierdo, o un día me paré mal, o que no me simpatizó una persona y yo tengo una acción, una reacción hacia esa persona, ¿no? Fue que fui impactado, fui atropellado, caí y cuando me levanté, me levanté aturdido, aturdido física y emocionalmente en el momento, por unos segundos. Después, yo reitero, termina todo esto, voy, veo mi partido con tranquilidad desde arriba, cumplo con las indicaciones de las personas que son los veedores de campo, los comisarios, y que esa no es mi forma de ser, que sencillamente dentro de la cancha también hay pasión, hay calor, hay tensión, hay deseo de ganar, hay impulso, y eso no justifica mi reacción. Pero no viene desencadenada de la nada, sino viene por una circunstancia de un hecho que soy impactado con intención o no con intención, para mí con intención, pero si fuese que yo estoy equivocado, porque no lo puedo apreciar correctamente, igual el impacto yo en ese momento no puedo saber si es con intención o no. Correcto. ¿No ha habido contacto del otro lado de los jugadores? Porque siempre se dice, lo que pasó en la cancha quedó en la cancha, ¿no ha habido ningún contacto del otro lado? Sí, el entrenador fue y conversamos, fue a buscar al otro lado. Nosotros habíamos hecho dos partidos de pretemporada con ellos, había una buena disposición. Conozco a su asistente porque él hizo inferiores en River, y yo lo recomendé a un equipo venezolano hace como unos 15 años atrás, que se comportó muy correctamente él, en todo momento fue apaciguar, no como fue el señor de lentes que también tiene acento sureño, que yo no lo conozco, alguien dijo que era preparador físico, dijo cualquier cantidad de barbaridades, vienen corriendo de 80 metros que está al otro lado, el área técnica del rival, en esa cancha está casi en los córneres los lugares, y vino bajo los insultos y cosas fuertes que no... Pero con el resto siempre hemos tenido una buena relación. El entrenador, más allá de eso, me dice que bueno, las palabras que usted está diciendo, que lo que pasó en la cancha queda en la cancha, y claro, es fácil decirlo cuando gana, es fácil decirlo cuando no te expulsan a nadie, y cuando no tienes un juicio deportivo por delante. Daniel Avelos, ¿se acuerda de su ahijada? Profe, ¿cómo está? Bueno, es importante conocer siempre las dos caras de la moneda, y aquí lo tenemos en exclusiva, escuchándolo también usted, las redes han sido un poco injustas, pero bueno, ya usted tiene la oportunidad de poder contar su verdad, y aquí lo escuchamos en Diblu, en entrevista con el abogado. Profe, ¿le han comunicado si va a haber una especie de sanción, y más o menos de qué se va a tratar? Yo imagino ya la información le tuvo que haber llegado a usted. No, bueno, la sanción es obvia porque recibo una tarjeta roja, y la sanción es obvia también, porque me veo envuelto en una reacción innecesaria de mi parte para lo que son los reglamentos. Pero lo que está en discusión ahora no es eso. Sanción va a haber, y hay, de hecho, al sacarme una tarjeta roja, yo salgo del partido, ya estoy sancionado. El tema es qué tipo de sanción se va, y a mí la única preocupación es que haya, porque esto se viralizó obviamente, y saltaron algunos personajes populares en redes sociales que no son del Ecuador a maxificar el hecho, y que, bueno, las veces que sucede algo conmigo, esos personajes van a aparecer, y está bien, eso está claro. Uno sabe que cuando van bien las cosas, ellos no van a decir nada, pero cuando van mal, ellos van a aparecer. Pero está dentro de las reglas del juego, y uno sabe convivir con eso. Lo que sí, yo digo, bueno, no hay una lesión, los jugadores volvieron inmediatamente a la cancha, no perdieron un segundo, yo no le pegué con el puño a nadie, porque en las imágenes pareciera que yo le haya dado un puñetazo a alguno, y en ningún momento, porque, como le dije, yo soy derecho, con la izquierda, con esta parte acá, me lo saco encima, él también contribuye lanzándose cuando siente que le pongo, el vice en el cuello, y lógico, eso tiene su sanción, eso yo no digo lo contrario, y tiene su sanción los agarrones, y tiene su sanción los empujones, lo que no se puede medir igual, un puñetazo, una patada, que un empujón, que un agarrón, o que una forma de sacármelo encima en defensa personal, ante un hecho que a lo mejor, seguramente equivocado, lo hago en defensa personal también, producto de los insultos que él está haciendo, y con la vemencia que viene corriendo hacia mí. Claro, eso a nivel de Liga Pro, profe, y dentro del AUCAS, la directiva, que se ha manifestado con usted, ¿qué le han podido decir? ¿Peligra su continuidad en el AUCAS? Bueno, los entrenadores siempre tenemos la maleta detrás de la puerta, y yo nunca voy a hacer una incomodidad, para el señor Walker, que tengo una gran relación con él. Disculpa, tú que tienes unos golden también, ¿Qué sucede con eso? Nosotros conversamos tres veces ayer, y conversé también con el señor Valesillo, yo le manifesté que si había alguna sanción importante, o que si él consideraba, por lo que sucedió, y necesitaba de que yo diera un paso del costado, yo estaba con los brazos abiertos para eso, que no había ningún problema. Él me manifestó en todo momento que no me preocupara, que tranquilo, que no pasaba por ahí, y también le tuve que aclarar, que no es como quieren decir algunos, que es que yo estoy provocando una situación para irme, porque no es mi intención, no es mi forma de ser, si yo me tengo que ir, lo llamaré y me sentaré con él a la cara, y le diré los motivos de por qué me voy, porque esa ha sido nuestra relación, no porque yo voy a producir un hecho incómodo, para tener una justificación, no soy ese tipo de persona, y no es mi manera de ser, y se lo ratificaba ayer, pero yo no quiero utilizar palabras, palabras que incluso él utiliza, porque yo no quiero que Aucas se haga responsable, más allá de que él me diga a mí, de que yo tengo pleno respaldo, yo soy responsable de mis acciones, y no quiero que Aucas se vea perjudicado por eso. Profe, ¿Usted se reuniría con los jugadores de este desencuentro, para pedir disculpas, como caballero que es usted, se reuniría con ellos cara a cara, no creo que habría inconveniente. no tendría problema, pero hay una cosa que es real, a mí mi preocupación, y mi mayor disculpa, es hacia la familia ecuatoriana, yo no, vuelvo y le repito, no lastimé a nadie, y también hay una circunstancia clara, hay una causa, que después, es como todo, usted ve cuando pega una patada en un partido, y usted dice, no, che, no, yo no pegué, y cuando ves el bar, ves el pisotón, ves el codazo, entonces, yo creo que, o sea, yo no tengo ningún tipo de, de, me va a quedar algún odio, o, o algo, que se le parezca, para mí eso quedó en el pasado ya, pero, de que ahí, hay una circunstancia fingida, de parte de ellos, la hay, y que genera mucho, en parte, toda esta situación. Bien, muy bien, profe, muchas gracias por haber estado con nosotros, ajá. Y hago la aclaratoria, que si fuese comunicacional nada más, yo te diría, sí, o sea, y quedo bien con todo el mundo, de decirte, sí, sí, yo no tengo problema en reunirme con nadie, yo no, no guardo rencor, no tengo ningún problema, y, y a quien le tenga que pedir disculpas, lo hago, pero también hay una parte legal, que cualquier declaración nuestra, puede ser utilizada, en, en el juicio, y que, y que hay un epicentro, que no lo genere yo, poeta. Muy bien, mi querido, muchas gracias, profe, lo esperamos el sábado, vale, gracias, seguro, chao, mi querido profe, cuídese, bendiciones, chao, chinita, abrazo, que estén bien, gracias, muchas gracias.